Empezamos en todo caso, ya Empezamos mi maestro, empezamos, empezamos Si, muy bien Ahí está Empezamos, dice así, mira Maestros, les he Compartido, si, el material En el grupo de whatsapp, ustedes ya lo tienen En primicia, obviamente, si, muy bien Ah, pero antes, voy a compartir la pantalla, no estoy Compartiendo la pantalla, si, compartimos la pantalla ¿Dónde está? Compartir pantalla, ahí está Correcto, si, ahora si, ven mi pantalla ¿Verdad maestro? Si, ven mi pantalla Correctísimo, ven mi pantalla Me dice, colegas, todos, muy bien Empezamos, ahí está Colegas, maestros míos Material número 19, repito Reitero Material número 19 Por favor, estamos de acuerdo Si, en este material Número 19, queridos colegas Si, mira, he programado Problemas bien bonitos, bien hermosos Y obviamente, siempre son nuevos Materiales, nuevos problemas, claro que Las preguntas de examen de admisión Eso siempre va a estar en cada material Repito, en cada módulo Siempre va a estar Las preguntas que han venido En los exámenes de admisión ¿De acuerdo? Entonces, eso al principio Mi querido colega ¿Ya? Entonces, siempre Porque siempre nos regimos Bajo La Las preguntas que han venido En todos los exámenes De admisión De nombramiento Pero en este caso Sí, pero siempre Querido colega Priorizando Repito Priorizando Lo que son Los cuatro últimos Exámenes De nombramiento Incluido El anulado ¿De acuerdo? Incluido El anulado Maestros En esta ocasión Te estoy presentando El material de orden De información lineal Parte uno Son dos partes Mi querido colega Sí, son dos partes Pero para eso Querido coleguita Querido maestro Sí, mira Quiero que me atiendas Bien, por favor Acá Sí, vamos Empezamos Sí, a ver Están vivos Queridos colegas Están vivos ¿Qué no voy a qué no voy a Estamos vivos Estamos vivos Estamos vivos Sí Ahí da Muy bien Sí, maestro Estamos vivos Estamos vivos Muy bien Querido colegas Ahí Resucitamos Resucitamos Ahí está Ya estamos Ya estamos Resucitados Ahora sí Muy bien, maestros Hemos resucitado Me dice la maestra Muy bien, excelente Maestros Empezamos En todo caso Mira Voy a colocar esto Porque después Te lo voy a mandar Sí Acá vamos a colocar Por acasito Sí Por acasito Mi maestro ¿Dónde está? A ver Un ratito Cortamos por acá Cortamos esta parte De acá Mi maestro Sí Cortamos Sí Acá Voy a colocar por acá Resolución Sí Resolución Del material Número 19 ¿De acuerdo? Sí Muy bien Rumbo al nombramiento Docente Mis queridos colegas Ahora sí Mira A ver Mis queridos colegas Vamos a empezar Suavecito Suave, suavecito Maestro Sí, mira En el tema Sí En el tema Mi maestro Vamos acá En el tema De orden ¿Ya? De información Mis maestros Acá te lo coloco Bien bonito Sí En el tema De orden De información Lineal Queridos colegas ¿Sí? ¿Qué tengo que tener En cuenta Mi maestro? Mira acá Escúchame ¿Ya? Mira Lo que tú quieres saber En todo examen Y lo que todo maestro Quiere saber Es ¿Cómo resolver? ¿O no es así? Ya muy bien Ya profesor Pero yo ya sé Cuando Cuando me viene En el examen Rapidito Tengo que colocar Acá mi cuadrito Hacer así Acá No necesariamente Querido colega No necesariamente Siempre digo eso No necesariamente A veces maestros Hay que tener ¿Sabes qué? Herramientas Por favor ¿Sí? A veces hay que tener Herramientas Querido maestro Maestra Mira acá Por ejemplo Mira por acá Por favor Escúchame Querido colega Hay dos métodos Ya Hay dos métodos Vamos a colocar Acá mi maestro Mira Primer método Y segundo método ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el primer método Profesor chinito? Mira acá El primer método Mi maestro Sería Escúchame Graficar Escúchame Mira Graficar Repito El primer método Es la gráfica Que tú conoces Pero El segundo método Que pocos maestros Conocen Es la técnica ¿Ya? La técnica De la Eliminación ¿Estamos de acuerdo? Eliminación Voy a colocar Bien bonito Por acá ¿Ya? Porque esto Te va a pasar En PDF La técnica De la eliminación La técnica Del descarte El método Sicario Algunos lo conocen ¿Ya? ¿Sí? Dos métodos Mira Ahora Mira mi querido Colega Por fuera acá ¿Cuándo Aplicas La eliminación? Y cuando Graficas ¿Ya? Mira acá ¿Sabes que mi maestro Mi maestra Cuando aplico La eliminación Cuando suceda Lo siguiente Mira por acá Cuando a ti Te estén Preguntando Mira mi Mira maestro Te estén Preguntando Un Máximo ¿Ya? O Te van a preguntar Vamos a colocar Por acá O O te van a preguntar Que un Mínimo ¿De acuerdo? A ver Vamos a repasar Mi maestro ¿Sí? Te voy a explicar Paso a paso No te preocupes Mi querido colega Pierde cuida Mira acá Dice así La técnica Maestro De la eliminación No se olvide usted ¿Cuándo maestro? Cuando te pregunten Un máximo O cuando te pregunten ¿Qué? Un mínimo Profesor ¿Cómo es eso? Escúchame Querido Colega Querido Maestro Si te están hablando Por ejemplo De edades ¿Ya? De edades Te dice Chinito Tiene Más edad Que Julia Julia Tiene menos años Que Carlos Carlos Tiene más años Que Alberto Y así te da Colegas ¿Dónde te vas a dar cuenta? Escuchen por favor Acá mis maestros Mis maestras Dios me los bendiga Con conocimiento Por favor Mira acá ¿Cómo te vas a dar cuenta Colegas Que es máximo? En la pregunta Te van a decir ¿Quién tiene? ¿Cuál es? ¿O qué persona Tiene más edad Que todas? O si te hablan De altura ¿Quién es el más bajo De todos? ¿Quién tiene Menos años? ¿O quién tiene Más años? O si te hablan De la derecha Izquierda En posiciones ¿Quién está A la derecha De todos? ¿Me estás entendiendo O no? ¿O quién está A la izquierda De todos? Me dejo entender O también Mi maestro Puede ser ¿Cómo? En En Orientaciones Sur y norte Te dice Arequipa Se encuentra Al sur De Cusco Cusco Se encuentra Al norte De Puno Y así ¿Quién se encuentra Al sur? ¿Qué ciudad Se encuentra Al sur De los demás? ¿Se entiende la idea? Te preguntan Un extremo ¿Me estás entendiendo La idea o no? Si te pregunta Un extremo Este extremo Puede ser maestro Mira acá Este extremo Mi maestro Mira acá Puede ser máximo O mínimo Aplicas La técnica De la eliminación Pero mira Voy a ser sincero Con todos ustedes Mis queridos Colegas Mis queridos Maestros Esta técnica De la eliminación En algunos Escucha mira Desde ahora Estoy hablando Clarito Clarito mi maestro En algunos ejercicios No va a cumplir Pero me va a ayudar A descartar Algunos datos ¿De acuerdo? Entonces Esta Repito Reitero Desde ahorita Mi maestro Luego no me estés Cuestionando ¿De acuerdo? En la técnica De la eliminación El descarte No va a cumplir En todo ejercicio Pero es una ayuda Maestro A nada Algo es algo Querido colega ¿Estamos de acuerdo? Si Algo es algo Mi querido maestro Ya Pero repito No cumple para todo Ahora si La técnica De la gráfica ¿Cuándo más o menos Vas a utilizar Te vas a apoyar En esto Cuando ya no Me pregunta Máximo o mínimo ¿De acuerdo? Cuando te pregunta Si me hablan Por ejemplo De posiciones ¿Quién ocupa El segundo lugar? O sea Ya no es un máximo ¿Se ha dado cuenta o no? ¿Se entiende? Ya Cuando ya no es Un máximo No es un mínimo Entonces maestro ¿Qué aplicas? Aplicas La técnica De la gráfica Mis queridos Maestros ¿Sí? A ver queridos Colegas Los que estamos acá Escúchame por favor Acá mis maestros Pregunto yo Hasta acá A ver mira Vamos a hablar un poco de gráfico Por ejemplo Mira Vamos a poner Dos ejemplos Mira acá Dos ejemplos ¿Sí? Mira mira Vamos por acá Mis maestros Mis maestros Hasta mira acá Un ejemplito Mira Ay que hice Que hice Ahí está Mira Colegas Vamos a poner Un ejemplo Para acá Mira Chinito Tú ya tienes En tu material Querido colega Sí Acá en tu material Mira acá Dice así La pregunta Número uno Que te coloqué En el material Mira lo que dice Mi maestro Examen De nombramiento 2009 Pero ya no viene Sí Sí lo sé Pero hay que tener La idea maestro Hay que tener la idea Estamos de acuerdo Mira acá Cinco amigas salieron Bla 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 Dime En el examen ¿A dónde debo dirigirme Mi querido colega ¿A dónde debo dirigirme? Debo dirigirme Siempre En lógico También maestro Empezar por la pregunta Por favor ¿Sí? Repito reitero Empezar por la pregunta Profesor ¿Cómo es eso? Mira Te está preguntando ¿Quién llegó En el primer lugar? Me está Dime ¿Es extremo O no es extremo? Coméntame ¿Es extremo O no es extremo? A ver Voy a leer en el chat Voy a leer en el chat ¿Es o no es extremo? Coméntame Coméntame A ver Enciendo los micros Enciendo Enciendo los micros Coméntame ¿Es o no es extremo? Coméntame Sí, ese Muy bien Excelente Muy bien Queridos colegas ¿Qué colegas tan inteligentes Que tengo caramba? Si es que es un extremo Entonces ¿En qué técnica Te vas a apoyar? En la eliminación ¿Estamos de acuerdo? En la eliminación ¿Por qué maestro? Me preguntan Un extremo ¿Cómo es eso profe? Acá me preguntan Mira En la pregunta dice Claramente ¿Quién? Maestro Mira acá ¿Quién llegó Primer lugar? ¿Me entiendes? ¿Quién llegó Primer lugar? Me preguntan Un extremo Si te preguntan Un extremo Aplicas la técnica De la eliminación ¿Qué pasa maestro? Si acá Me hubiese preguntado ¿Quién llegó En el tercer lugar? ¿Hubiese podido Aplicar la técnica De la eliminación? Coménteme Vamos Te estoy Te estoy metiendo Conocimiento En la cabeza ¿Sí? ¿Sí o no? No 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 Muy bien Queridos colegas Esa es la actitud Me parece Que en este ciclo Están los colegas Más inteligentes ¿No? A nivel De todos los maestros Del Perú Yo sé que sí Muy bien Entonces Ya Eso quiero que te des cuenta Ahora mira Maestros y maestras Del Perú Y todos Vamos a aprender Escúcheme Vamos a aprender La técnica De la eliminación En una primera instancia Pero vamos a practicar Con preguntas De examen De nombramiento Puede ser que me repita Puede ser que no Pero la idea Es estar preparado ¿Qué es estar preparado? Maestros Anticiparme A lo que va a venir ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Queridos colegas Y maestros del Perú Mira Dice así Dice así mi maestro Mira acá Escucha Mira acá Quimia Mira Atentos Atentos Con la técnica De la eliminación ¿Cómo se hace? Te voy a enseñar Mírame 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 acá Tienes que entender La pregunta ¿Quién llegó Primer lugar? Dice Ya sabes que A ti te preguntan ¿Quién llegó Primer lugar? Entonces ¿Sabes a quién Debes eliminar? Mira maestro ¿Sabes a quién Debemos eliminar? A lo contrario De lo que te está preguntando A ver Otra vez Me voy a calmar Mi maestro Porque yo me emociono Al dictar ¿A quién Debo eliminar Maestros? Coménteme A lo contrario Al contrario De la pregunta ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué te está preguntando? ¿Quién llegó Primer lugar? ¿A quiénes Elimino? A los que Llegaron ¿Qué? Después ¿Estamos de acuerdo O no? ¿Sí? A los que Llegaron Contrario ¿Quiénes? A los que Llegaron Después ¿Me entiendes La idea? Profesor No te entiendo Si me hablaran En Algún momento Digamos Yo que sé De norte Y sur Y a ti Te hacen La pregunta En el examen ¿Quién? ¿O qué ciudad? Mira acá ¿O qué ciudad? Vamos a colocar acá ¿Qué ciudad? ¿Ya? ¿Qué ciudad? Se ubica Vamos a colocar Se ubica Más Mira acá Más Aquí Al norte ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal me preguntan En el examen? Pregunta Todos Primero instruyete Colega ¿Qué ciudad Se ubica Más Al norte? O sea ¿Qué eres ¿Qué eres tú Tener como respuesta A la ciudad Que está Más al norte? Entonces En tu cabecita ¿Qué te preguntan? ¿Qué quieres hallar? Los que están ¿Dónde? Al norte Entonces En tu cabecita Dime ¿Qué vas a hacer? Vas a eliminar ¿A quiénes vas a eliminar? Coméntame Coméntame Escríbeme en el chat Maestro ¿A quiénes elimino? Ah Muy bien Elimino Elimino A los que están Muy bien Maestro Elimino A los que están ¿Dónde? Al sur Entonces La técnica Maestros Se trata de eso Por favor ¿Estamos de acuerdo? La técnica Se trata de eso Mi maestro ¿Ya? Muy bien Ahora sí Ya te expliqué Ahora sí Voy a empezar Con la solución De los ejercicios ¿Sí? Ejercicio Por ejercicio Mira maestro Atento con lo que voy a hacer Mi querido colega Dice así Mira Escucha Mira La pregunta es ¿Quién llegó en el primer lugar? Muy bien Entonces ¿A quiénes eliminamos Colegas? A los que llegaron ¿Qué? Después Mira Primer dato Mi querido colega Escucha Dice Mira Atentos Ligia Llegó Después ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué? De Juana ¿Cómo? A ver Apunta la placa Ligia Llegó Después ¿Después ¿De quién? De Juana Si Ligia llegó Después De Juana ¿A quién eliminó Maestros? Vamos Dímelo Dímelo maestro ¿De dónde va a echar? Muy bien Eliminamos ¿A qué maestro? A Ligia Qué bonito maestra Y en las alternativas ¿Está Ligia? Sí Elimino Esta No puede ser la respuesta ¿Estamos de acuerdo o no? Qué bonito querido colega Ya está ya Sigo 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 Dato Número 2 Inés Llegó Antes Que Ana ¿Qué cosa? Inés Llegó Antes Que Ana Si Inés Llegó Antes Que Ana Y usted Ya sabe Ya sabe Debemos Eliminar ¿A quién? A los que Llegaron Después Entonces Maestros Si Inés Llegó Antes Que Ana Háblame De Ana Háblame De Ana Inés Llegó Antes Que Ana Hábleme De Ana Razónalo Lógicamente Inés Llegó Antes Que Ana ¿Qué hablarías De Ana? ¿Qué hablarías De Ana? Que Ana Llegó Después Estamos de acuerdo No Si Inés Llegó Antes Que Ana Entonces Ana Ana Llegó Después ¿A quién Elimino? Coméntame Colegas ¿A quién Elimino? Coméntame Eliminamos A Ana Muy bien Anita Eliminado En tus Alternativas Existe Ana Si Profesor Entonces Elimino A Ana ¿Se entendió La idea O no? Ya Está Ya Sigo Resolviendo Sigo Desarrollando ¿Qué dice Maestro? El tercer dato Mira por acá Carolina Llegó Antes Que Inés Carolina Llegó Antes Que Inés ¿A quién Eliminamos? Coméntame Colegas Carolina Llegó Antes Que Inés ¿A quién Eliminamos? Díctame Escríbeme Por favor ¿A quién Eliminamos? Carolina Llegó Antes Que Inés Muy bien Colegas Muy bien Cuidado Que se nombren Muy bien Excelente Eliminamos A Inés 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 ¿Están en mis alternativas? Sí maestros Entonces Eliminamos A Inés Dime maestras Y maestros Del Perú Con lágrimas En los ojos ¿Qué marco? Coméntame ¿Qué marco? ¿Qué marco? Dímelo Dímelo Marco Juan Se acabó Tengo la solución Al ejercicio De esa manera Mis maestros Se resuelve Ese tipo de ejercicios ¿Queda o no queda? Coméntame Mis queridos colegas Maestros y maestras Del Perú ¿Queda o no queda? ¿Sí? ¿Se entiende ese método? Coméntame Coméntame Queridos colegas ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Mi maestro ¿Todo bien? ¿Sí? Los debo en el chat Los debo en el chat ¿Sí? ¿Queda? ¿Queda? Vamos A ver Queda maestros Muy bien Excelente Mis queridos colegas Excelente Maestros del Perú Muy bien Qué bonito Qué bonito Muy bien Gracias profesor Gracias Muy bien Excelente mi maestra Ahora Colegas No se conformen Nunca se conformen Siempre hay que aspirar a más Profesor Hay que ser ambiciosos Sí Hay que ser ambiciosos Del estudio Más conocimiento Más conocimiento Mejor para nosotros De acuerdo Más armas tenemos Mira acá Dice así Mira Esta pregunta Con queridos colegas Recalcarles Que vino en el examen De nombramiento 2019 Me parece que en ese entonces No se llamaba No se llamaba examen de nombramiento Ingreso a la carrera Pública magistral ¿Recuerdan o no? Muy bien querido colega Vamos Acá mira Dice así Siguiente pregunta Mira No me falles maestra Mira Sigamos Sigamos Profe ¿Y me sirve esto? Sí Tengo que saber mi maestra También tengo que aprender A graficar Sí Ambos Ambos Todo tengo que saber acá Todo tengo que saber Todo tengo que saber acá Nada que estito Nomás Ya Me conformo No Acá todo tenemos que aprender Mi querido colega ¿Sí? Muy bien Ahora sí Voy a copiar esto más de acá Queridos maestros Dice así Mira Lo voy a achicar un poquito Por acá lo voy a colocar Ahí está Un poquito más Mira Otra pregunta Mira Mira colegas Otra pregunta De examen de nombramiento ¿Sí? Otra pregunta De examen de nombramiento Un poquito más lo voy a achicar Ya Acá está Muy bien Ahí lo tengo Mira queridos colegas Ahora sí Lo tienen todos Muy bien Dice así La pregunta es Examen de nombramiento Del año 2009 Muy bien maestros Ahí está Cinco personas Atentos Cinco personas Son comparadas Con respecto a su sueldo Y se sabe que Ya muy bien Maestras Tengo que leer todo A ver Dime Dime Por favor No me hagas colorado maestro Tengo que leer todo Dime Tengo que leer todo ¿De dónde se empieza maestro? ¿Por qué eres así maestro? ¿Por qué? Dime ¿De dónde se empieza? De la pregunta De la pregunta Muy bien querido colega Debo empezar de la pregunta Entonces voy a la pregunta ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién gana más? ¡Ah ya! Mira Tú ya sabes maestro No me decepciones Porfa Porfa Maestro Si la pregunta es ¿Quién gana más? ¿Qué me están preguntando? Querido colega Coméntame ¿Qué me están preguntando? Dímelo maestro Ah Me están preguntando un máximo Un extremo ¿De acuerdo? Y si te preguntan un extremo En el examen que se hace maestro Díctame por favor ¿Qué debo hacer? Ah ya Debo eliminar a su contrario Maestro Si yo quiero obtener como respuesta ¿Quién gana más? ¿A quién elimino? ¿A quién elimino? Coméntame colegas ¿A quién elimino? Eliminar ¿De acuerdo? ¿A quién elimino? Elimino ¿A los que qué? ¿A los que qué? ¿A los que ganan qué? Dímelo maestro A los que ganan menos Y ya está mis queridos colegas A ellos los elimino ¿Queda o no queda? Queda Entonces vamos a resolver Vamos mi maestro ¿Qué dice? Mira acá Primer Primera condición Dice así Mira colega Mira colega Aide gana 50 nuevos soles Menos que Daniel ¿Cómo? Aide gana 50 nuevos soles Menos que Daniel ¿A quién elimino? A los que ganan menos En este caso Elimino a Aide o a Daniel Coménteme Aide o Daniel Coménteme 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 ¿A quién elimino? Dímelo Dímelo En el chat En el chat En el chat Muy bien Eliminamos a quién Aide Excelente Aide No es mi respuesta En las alternativas Existe Aide Si mi profe Existe Eliminamos a Aide Ya está Siguiente 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 condición Daniel gana 50 nuevos soles Menos que Celia ¿Qué cosa? Daniel gana 50 nuevos soles Menos que Celia ¿A quién elimino? A Daniel O a Celia Coméntame Coméntame ¿A quién elimino? A Daniel Un ratito Creo al boroto Encienda sus micros ¿A quién elimino? Coméntame maestra A Daniel Daniel Muy bien Eliminamos a Daniel 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 Correcto Muy bien En las alternativas ¿Ai Daniel? Sí Sí Eliminamos de las alternativas a Daniel Sigo 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 Vamos acá Dime Siguiente Ernesto gana 100 nuevos soles Más que Daniel Recuerda Ernesto gana 100 nuevos soles Más que Daniel Recuerda que tenemos que eliminar a los que ganan menos Si Ernesto gana 100 nuevos soles más que Daniel Digamos de ¿Quién gana menos? ¿Ernesto o Daniel? Daniel Daniel Eliminamos a Daniel Daniel Pero ya estaba eliminado Muy bien Ya está eliminado Muy bien Última condición Veamos Última condición Aide gana 100 nuevos soles Más que Blanca Aide gana 100 nuevos soles Más que Blanca ¿A quién eliminamos? Eliminamos Blanca Eliminamos a quién? Blanca Muy bien Muy bien Eliminamos a Blanca Blanca ¿Existen mis alternativas? Sí Eliminamos a Blanquita Por lo tanto ¿Cuál es mi respuesta, maestro? La de Ernesto 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 ¿Queda o no queda? Coméntame, maestro Sí, queda Sí, queda Y hasta Veme, maestro Y hasta Quédame Esa es la actitud, maestro Esa es la actitud ganadora Tengo que tener más conocimiento Más conocimiento Pero eso sí, maestros Ya he dicho Compórtense bien Practiquen Solo practicando Vamos a aprender Te puedo enseñar todos los días Sí, te puede quedar Pero si tú no practicas, maestro Si tú no resolves Jamás vas a aprender ¿De acuerdo? Te recomiendo Que en cada práctica Usted sabe Mira Usted sabe que siempre Yo que te dejo Te dejo espacios en blanco Para que tú lo puedas imprimir ¿De acuerdo? Lo puedas imprimir en el material Y después Usted mismo resolverlo Y en esta solución En estos espacios en blanco Coloque las cositas necesarias Haga unos resumitos, maestro A ver, porque elimino a tal Porque siempre Colóquese Solo así, maestro Solo así Usted me va a asegurar Esas 25 preguntas De habilidades generales Y si no, maestra Si no practica Mira Estamos Mes de julio Ya se va julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Ni lo cuentes Diciembre Diciembre son una semanita Y un poquito menos Nada más Un poquito más Cuatro meses Por favor, maestro Si A practicar A prepararse Muy bien Siguiente pregunta Vamos acá Siguiente pregunta Mira lo que dice Mi querido colega Dice de esta manera Y dice así Ya Vamos a ver acá Dice de esta manera Vamos acá Mira querido colega Examen De nombramiento Del año 2011 Escuche Cuatro amigos Me voy a la pregunta Ya sabes Tengo que ir a la pregunta Quien vive Dice así maestros Quien vive Al sur De las demás Dime Con solo leer la pregunta Puedo aplicar El método sicario Coménteme Puedo aplicar El método sicario El truquito Lo que tu quieras Llamarlo Puedo o no puedo Coméntame 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 Si maestro Claro que si Claro que si Podemos aplicar Muy bien Entonces mis queridos Colegas Como podemos aplicar Entonces mi querido Colegas Que hacemos Mira vamos a ver Vamos a ver Dime De quien me hablan De norte Mira me hablan De norte Vamos a resaltar De lo que me están hablando Me hablan de norte Y me hablan de que De que de que De sur O no es así Muy bien Me hablan de norte Y eso Correcto Entonces Como la pregunta es Quien vive Al sur de las demás Dime Mi querido Colega Por favor Dímelo A quien elimino Coméntame A quien elimino Dime Coméntame A los que viven Donde 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 Dime tu A los que viven Al norte Se entendio O no Ya esta mi profe Muy bien Elimino a los que viven Al norte Entonces Como elimino A los que viven Al norte Empiezo A matar Condición Por condición Mira acá Dice así Primera condición Se cumple Que dice Rita Vive Al norte De Soledad Como Rita vive Al norte De soledad Eliminamos A Rita O a soledad Coméntame 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 Eliminamos A Rita O a soledad Dime Te escucho maestro A quien elimino Rita vive Al norte Eliminamos A Rita Estamos de acuerdo Muy bien Rita ¿Existen mis alternativas? Si profesor Eliminamos a Rita ¿Se entendió la idea o no? Muy bien Muy bien Ya esta ya Sigamos ¿Qué más dice? Siguiente dato Tatiana Tatiana Mira maestro Con rojito Con rojito Tatiana vive ¿Vive donde? Al sur De María Tatiana vive Al sur de María Si Tatiana vive Al sur de María Y tú debes eliminar A la que está O al que está Al norte Si Tatiana vive Al sur de María María donde vive Coméntame A quien elimino A María o a Tatiana María Muy bien Eliminado María Estamos de acuerdo Eliminamos a María María Estén mis alternativas Si Matamos a María Muerto María no puede ser Sigamos ¿Y qué dice maestros? Mira Cuidado con este tipo De De mira De condiciones Cuidado Distractor Y esta última ¿A quién se refiere Con esta última? Dímelo maestro Sin miedo A María Ah ya Y esta última ¿A quién se refiere? A María ¿Qué puedes ¿Qué puedes decirme Respecto a María? María Vive Al sur De soledad ¿Cómo? María vive Al sur de soledad Si María Vive al sur De soledad ¿A quién eliminamos? ¿A soledad O a María? Mira María vive al sur Por lo tanto Soledad vive al norte Ah ya Eliminamos a soledad Ya está Ya ve Dime maestros Como respuesta ¿Quién te queda? Coméntame maestro ¿Quién te queda? Dímelo por ti Dímelo ¿Quién te queda? Profesor Ginito Me queda Tatiana ¿Queda o no queda? Mis maestros Coméntenme por favor ¿Sí? ¿Queda? ¿Qué dicen los chicos en el chat? Queda 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 Ahí están mis colegas ¿No? Que siguen durante De cirio Ya la sabe O ya lo repetí En el ejercicio Pucha A la perfección A la perfección Muy bien maestro Conofren Excelente mi maestro ¿Sí? Muy bien Muy bien ¿Queda? Queda pues mi profe ¿Sí? Muy bien Queda Con puras preguntas De exámenes De nombramiento ¿Sí? Queda mi maestro A ver Encienda sus audios ¿Queda o no? Queda maestros Queda Profe Vamos Un minutito Por favor Voy a Voy a Está tocando Un minutito Ay profe Queda Tichete Vamos Ya estoy acá 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 Muy bien Acá estoy Acá estoy Presente Muy bien Ahí vale Dice Viva chinito Esa va era Muy bien Muy bien Excelente maestro ¿No? Queda Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Vamos mi maestro Sigamos Pero Colegas Me pongo la parte seria Son Todos los ejercicios Escúchame Todos los ejercicios De Orden de información ¿Se harán con este método? ¿Todo se hace con ese método? ¿Todo? No 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 todo Ya te he dicho Ya te he dicho la característica Y es más Te dije Que a veces No va a cumplir ¿De acuerdo? A veces maestro De las alternativas No se van a poder eliminar Todo Pero Al menos Ya tienes Un método Que te puede servir De mucha ayuda Sí Que cumple para todo No Es la verdad ¿Estamos de acuerdo Con todos mis maestros? Muy bien Sigamos Practicando Ya Sigamos Practicando Mira acá Siguiente pregunta Siguiente pregunta Mira mi maestro Mira mi maestro Te voy a dar Tú Vaya eliminando De tus alternativas Examen de nombramiento A ver ¿Qué tal? ¿Cómo te va mi maestro? Coméntame ¿Cómo te va? Por favor mi maestro Coméntame Coméntame ¿Cómo te va? ¿Te va bien? ¿Te va mal? Dímelo por fuera A ver Razónalo Razónalo maestro Muy bien ¿Queda? ¿Cuál es la respuesta? Coméntame ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Coméntame Andrés Andrés ¿No? Andrés ¿Queda? Muy bien Andrés la respuesta Muy bien Fácil Facilito Colegas Demasiado fácil ¿Qué dice maestro? ¿Qué? ¿Quién ganó La carrera? Dice Entonces maestro Si yo debo encontrar ¿Quién ganó la carrera? Yo quiero encontrar Mira, mira colegas Yo quiero encontrar ¿Quién ganó la carrera? Y si quiero encontrar Eso mis maestros ¿Qué pasa? Por favor Coméntame ¿Qué pasa? Colegas ¿A qué debe suceder maestros? ¿A quién elimino? Coméntame maestros Del Perú ¿A quién elimino? Dígame usted ¿Elimino a quién colegas? ¿Elimino a qué? A los que Es una carrera Entonces A los que llegan después Muy bien A los que llegan después Del primero Correcto Entonces vamos por acá Mis queridos colegas Mis queridos maestros Del Perú Dice si mira Primer dato Primera condición Se sabe que Andrés llegó antes que Bruno ¿Qué cosa? Andrés llegó antes que Bruno ¿A quién elimino? ¿A Andrés o a Bruno? Coméntame ¿A quién elimino? ¿Andrés o a Bruno? Dígame maestro ¿Elimino a quién? Elimino a Bruno Pues a Bruno Correcto maestro Muy bien Ahora ¿Qué más hago colegas? Coméntame por favor ¿Qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? Dime coméntame Ya está mi profe Andrés llegó antes que Bruno Ahora vamos Bruno Ahí en mis alternativas Elimino a Bruno Muy bien Elimino a Bruno Mira acá Muy bien Ya está Queda colega Mira Ahora mira lo que dice Mi maestro Dice así Carlos Llegó antes que Dante No cuidaba Si Carlos llegó Antes que Dante ¿Se están ubicando? Si Carlos llegó Antes que Dante Porque ahí te dicen Carlos llegó Antes que Dante ¿A quiénes debo eliminar Mis maestros? Coméntame ¿Debo eliminar a quién a quién? ¿A los que llegan qué? Después ¿A quién elimino acá Mi maestro? ¿Elimino a quién a quién? Elimino a Dante Ya está ya Ya está ya Sigo ahora Mira acá Sigo ahora Mira acá ¿Qué dice colega? Mira acá Dice así Siguiente condición Andrés Llegó Antes que Esteban Andrés Llegó Antes que Esteban Andrés llegó Antes que Esteban ¿A quién elimino? Coméntame colega Muy bien maestro Muy bien Elimino a Esteban Esteban Ahí mis alternativas Sí Lo elimino Queda mi profe Ya está Ya está ya Ahora que hago colegas Que hago Dice siguiente Carlos llegó Siguiente dato Mira colega Siguiente dato Carlos Carlos llegó Después que Bruno Carlos llegó Después que Bruno ¿Estamos de acuerdo? Si Carlos llegó Después que Bruno ¿A quién elimino? Coméntame Justamente Carlos ¿No? Elimino a Carlos Acá está Carlos Eliminado Dígame maestro ¿Cuál es la respuesta? Por favor mi querido colega Coméntame A profesor Ginito Sería Andrés Se acabó Se terminó ¿Queda o no queda? Dígame por favor Queridos maestros del Perú ¿Queda o no queda? Dígamelo por favor ¿Sí? Coméntame Comentarios queridos colegas Comentarios 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 ¿Todo bien hasta acá? Todo bien Quédame Correcto Correcto Muy bien Muy bien Ya está ya A ver Vamos a ver Con el siguiente ejercicio Por favor queridos colegitas Espérenme un segundito Voy a mandar un material Nada más Espérame por favor Mi querido colega Mi querido maestro del Perú ¿Sí? Esperemos los dedos Descansen Descansen colega Descansen Descansen colegitas Descansen ¿Ya? Descansen Mi colega Se ha cansado Me mucho, mucho pensar Mucho pensar Mucho pensar Muy bien Queridos colegas Ahí está Excelente ¿No? Muy bien Excelente Mis queridos maestros del Perú Y hasta allá Sonidos del Perú Sonidos del Perú Ya está ya A ver Un ratito, ¿sí? Muy bien, todavía no manda avisa Muy bien, mira, una urgencia, mira, colegas Siguiente ejercicio, ¿sí? Siguiente, siguiente, vamos Muy bien, siguiente, mira ¿Estamos acá? Ahora, maestro Mira, vamos con la cinco, mira Pregunta número cinco A ver Mira, mis queridos maestros Del Perú, pregunto Yo Pregunto yo, queridos colegas Díjense, mira, escuchen Maestros Todos Digamos que, te dije Hace rato te dije al inicio Todos los ejercicios ¿Se resuelven por ese método? No, pues No, maestro Acá, por ejemplo, mira, colega, ¿qué te está diciendo? Mira, otra pregunta que te He colocado en la copia, mira lo que dice Cinco amigos se sientan En una banca de cinco asientos A esperar el ómnibus Se conoce lo siguiente Mateo está sentado A cuatrocientos a la izquierda De Roxana Roxana está junto a Alejandra Ya muy bien, pero Ya te he dicho, profesor Chinito, usted me dijo Hay que leer la pregunta Muy bien La pregunta es, colega, ¿qué? ¿Quién se sienta junto Y a la izquierda De Edith? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, maestros Escúcheme por acá Por favor, escúcheme, mira Dice así Acá Pregunta para todos, maestros ¿Se puede o no se puede Aplicar ese método Este método sicario Que te enseñé? ¿Se puede o no se puede? Coméntame, mi querido colega ¿Se puede o no se puede? Ya no, pues Ya no No se puede aplicar Entonces Muy bien, maestra Plácid Excelente, mi maestra Excelente Rumbo al nombramiento Como no se puede Tengo que apoyarme En una gráfica Querido colega Ajá Ya Entonces Los que me están viendo No todo No todo Se resuelve Por ese método ¿Sí? Cuidado Cuidado, por favor ¿Sí? Acá hay que utilizar Pues el método gráfico ¿Cuál es? A ver Preparar Profesor ¿Qué me recomiendas Para el método gráfico? Practicar uno Sí de ley Pero ¿Sabes qué te recomiendo También, colega? Primero Averíguale Averíguale La cantidad de espacios La cantidad de asientos La cantidad De personas En este caso Mira, colegas ¿De qué vas hablando? De cinco amigos Se sienten en una banca Entonces Yo voy a hacer por acá Yo voy a graficar Mi querido maestro Mira acá Yo voy a graficar Cinco espacios ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Voy a graficar ¿Cuántos espacios? Mi querido colega Grafico cinco espacios Muy bien Para mí Tienes que verlo Así como lo estás viendo ahora De frente ¿De acuerdo? Tu mano Tu mano Mira Maestros Acá me hablan de izquierda A derecha Acá coloco A los que están ¿Dónde? A la izquierda Y esto va a ser para mí ¿Qué maestro? Coméntame La derecha ¿Estamos de acuerdo? Muy bien La derecha ¿Ya? Entonces Mira querido colega Aquí el razonamiento Es distinto ¿Sabes qué Colegas? Una recomendación Lo puedes tomar Como también No hay problema Pero ¿Sabes qué te recomiendo Querido colega? ¿Sabes qué te recomiendo? Que pongas numerito Bueno Si una recomendación Tómalo si quieres No es muy interesante Uno Dos Tres ¿Hay tres condiciones o no? Correcto Son tres condiciones Entonces ¿Sabes qué Colegas? Escúchame Aquí No vas a colocar Todavía Cuidado No, no, no Si no maestro Si no maestro ¿Qué vas a hacer en el examen? Empiezas Siempre se empieza No te olvides Querida colega ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el dato fijo Por favor Por el dato fijo Me vas a empezar ¿Ya? Empezamos por el dato fijo Mira querido maestro Querida maestra Dice así A ver Dime tú ¿Qué es un dato fijo? Aquel dato que se puede colocar En tu esquema En tu gráfica Si o si Sin duda alguna Se puede colocar ¿De acuerdo? Es un dato seguro ¿De acuerdo? A ver veamos Dato 1 Dato 2 Y dato 3 Mateo está sentado A cuatro asientos A la izquierda De Rosana ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Mira, mira, mira Te lo resalto Mateo está sentado A cuatro asientos A la izquierda De Rosana Entonces Mira, 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 mira Colegas ¿Qué pasa, coleguita? Si acá coloco Escúchame A Rosana Mira De Rosana Su izquierda sería esto Y su derecha sería esto ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esa idea o no? Porque ya te he dicho Acá está Este lado representa a la izquierda Y este lado representa a la derecha Entonces Mira qué dice Mateo está sentado A cuatro asientos A la izquierda de Rosana Cuenta Uno Dos Tres Cuatro ¿Es un dato fijo o no? Mira A cuatro asientos A la izquierda de Rosana Acá está la izquierda de Rosana Uno Dos Tres Cuatro ¿Se puede colocar? Sí Muy bien Aquí quién estaría, colega Coméntame Estaría pues Mateo Entonces El dato fijo Es el dato número uno ¿Por qué? Porque se puede colocar en la tabla Es un dato seguro ¿De acuerdo? Muy bien Siempre, por favor En este tipo de preguntas sobre gráficos Mi querido colega Empiezas, mi maestro ¿Por qué? Por el dato fijo, por favor ¿Estamos de acuerdo? Empieza por el dato fijo Ya está Ahora voy a seguir Querido colega Dice así Roxana Está junto a Alejandra A mi vida Roxana Mira acá Roxana ¿Está junto a quién? A Alejandra ¿Acá tengo a Roxana o no? Acá tengo a Roxana Entonces Roxana ¿Quién está? Junto a Alejandra Entonces Obligatoriamente ¿Acá quién estaría? Dime tú Ale Alejandra Muy bien Sigo resolviendo ¿Te das cuenta o no? Parto siempre del dato fijo Ojo, colegas No toda la vida El dato fijo Está en la condición Uno, ¿no? Cuidado Hay que ver Hay que analizar ¿De acuerdo? Mira acá Tercera condición Roxana No, perdón Pablo está A la derecha de Edith Pablo está A la derecha de Edith Solamente tengo dos espacios Uno sería para Pablo Otro sería para Edith Pero dice ¿Qué dice Pablo? Pablo está A la derecha de Edith Entonces Caballeros, caballeros Acá tendría que estar Edith ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué profesor? Porque esto sería La izquierda de Edith Y esto sería La derecha de Edith ¿Dónde se encuentra Pablo? A la derecha de Edith ¿Acá está la derecha o no? Entonces ¿Acá quién estará Colegas, coménteme ¿Estaría quién? Pablo Ya está ya Se acabó Se terminó Mira Ahí está Edith Su derecha Ya lo tengo todo Ahora mira ¿Qué dice la pregunta Queridos colegas? Dígame ¿Quién se sienta Junto? Atentos Mira con la pregunta ¿Quién se sienta Junto Y a la izquierda De Edith Aquí está Edith Su izquierda de Edith Está acá ¿Quién se sienta Junto a su izquierda? Ah, mira colega ¿Quién se sienta? Se sienta pues Mi querido colega ¿Quién? Se sienta Mateo Por lo tanto La respuesta A este ejercicio ¿Qué sería? Sería pues Mateo ¿Queda o no queda? Coméntame Por favor Mi querido colega Aquí Si tienes que tener Mucho cuidado Y más que todo Colegas Práctica Práctica ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Los leo en los comentarios ¿Queda? ¿Queda? Colega María Dígame Una duda Me dice Escríbame A ver colega María Coménteme Coménteme ¿Cuál es su duda Mi maestra? Sin miedo ¿Sí? ¿Cuál es su duda Colega María? ¿Tiene el micro encendido? Maestra María Profe ¿Se toma en cuenta La derecha e izquierda De frente de nosotros O de la pantalla Para el frente de nosotros? Es muy bien Muy bien Muy buena pregunta Maestra María Mira Le voy a decir lo siguiente Es que sabes Que mira Colega María La recomendación mía Es Tomalo de frente Es una recomendación Es que Si usted lo coloca Al revés Entonces Un poquito Que su cerebro ¿Me entiendes? O sea El cerebro de todos Capta tal y cual Como lo vemos ¿De acuerdo? Capta tal y cual Como lo vemos Derecha es para este lado Izquierda para este lado No Me dejo entender la idea Entonces Es una recomendación O sea Es más que todo Por el aspecto cognitivo ¿No? Que tengo O sea Tal y cual Como lo vemos Maestra Debemos tomarlo Es una recomendación Si alguien lo ve Al revés También Es como usted Se sienta cómodo No hay una regla Aquí General Que puede ser De frente a frente O puedo Es como yo lo veo ¿De acuerdo? ¿Se entiende a mí Mi maestra María? Eso es ¿De acuerdo? Es como usted Se sienta cómodo Por ejemplo Yo particularmente Me siento cómodo Así como lo estoy viendo Así como lo estoy viendo Así lo resuelvo Así lo tomo en cuenta Queda mi maestra María ¿Sí? Queda ¿Verdad? No hay una regla Específica para eso ¿Sí? Muy bien ¿Está bien? Sí está bien Sí está bien maestra Debe ser Debe ser su linda Mi maestra Me estaba preguntando ¿Cómo encuentro el dato fijo? Maestra El dato fijo Usted lo encuentra Uno Leen Acá sí caballeros Tiene que leer todo ¿De acuerdo? Recuerda que el dato fijo Es algo seguro ¿De acuerdo? Es algo seguro ¿Se entiende la idea maestro? Por ahí se empieza Por ejemplo Mira acá Maestros ¿Qué tal si te dice por acá? Mira A ver, a ver Mira Usted reconoce mi dato fijo Por acá mi maestra Mira Con el siguiente ejercicio ¿Ya? Con el siguiente ejercicio Estamos en el 5 Ahora mi maestro Mira acá Mira acá Mira acá Vamos a ver acá Ah mira tú Pregunta número 6 Hay una mezcla de ejercicios Ya Antes de pasar este ejercicio Sí colega Sí Voy a responder a la pregunta Que la maestra Me hizo Mira acá El dato fijo Maestra Recuerda que usted tiene que analizar Cada condición ¿De acuerdo? Cada condición que me da ¿Y cuál de estos Es el seguro? ¿De acuerdo? Por ejemplo Mira El dato 2 ¿Por qué no es seguro? Dice Roxana está junto Junto a Alejandra Si empezaba por el 2 Si no cuenta Mira acá Si empezaba por el 2 Mira acá están mis 5 espacios ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahí están mis 5 espacios Ya muy bien Roxana está junto a Alejandra Entonces acá Roxana ¿Dónde coloco peor Roxana? Mira Roxana está junto a Alejandra ¿Podría estar acá? O Roxana a Alejandra acá O al revés ¿Se dan cuenta? No es un dato fijo No es un dato seguro El 3 Pablo está a la derecha de Edith Tercer dato Pablo está a la derecha de Edith Mira Pablo puede estar acá Edith puede estar por acá O Edith también puede estar por acá Maestro O Edith también puede estar por acá ¿Se dan cuenta? Tengo varias opciones El dato fijo Es el dato seguro El 1 Mateo está sentado A 4 asientos A la izquierda de Roxana Acá está Roxana Su izquierda 1, 2, 3, 4 ¿Seguro o no? Es un dato fijo ¿Se entiende maestro? Muy bien A ver mis queridos colegas Mis queridos maestros del Perú Vamos Sigamos aprendiendo Pregunta número 6 Mira lo que te coloqué En la pregunta número 6 Así que maestro Te toca ver Cómo te va En este ejercicio Vamos Hágalo por favor Un minuto Un minuto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tema Chicos Que es un tema Bien conocido Chicos En todas Las universidades Muchachos Que es el tema de Pues justamente Problemas sobre Edades Así que mis amigos míos Ponte cómodo chicos Que vamos a empezar Con este temita Bien hermoso Bien bonito Bien Como tú dices Bien baja Ya Pero antes Mira Siempre Como chicos Estamos aprendiendo Desde cero Si Tú tienes chicos Que entender Que entender por favor Si La parte teórica Si Así que mis amigos Míos Si Vamos chicos Por acá Pónchame Pónchame Mira acá Dice así Primero lo primero Mira Debo aprender Es toda esta Esta parte de acá Primero Mira Ojo Este es el tercero Entiende Dos cosas Aprender los sujetos ¿Eh? Los tiempos Que participan Mira Que es un sujeto Son los protagonistas Del problema De los cuales Se menciona su edad ¿Si? Esos pueden ser Personas Animales Objetos Te pueden decir Que el tigre Tiene el triple De la edad del venado O puede decirte Que Julio Tiene ocho años Más que Jaimito Como tú quieras De eso trata ¿No? Allá Ya sabes Del protagonista Del problema ¿De acuerdo? Primero lo primero Dos Tiempo ¿En qué trata Profesor del tiempo? Mira acá El tiempo En los problemas Siempre Por favor Entiendeme esto Intervendrá El pasado Presente Y futuro Obviamente ¿No? ¿No? Del sujeto Las expresiones Más usadas Para referirse A alguno De los tiempos Son Chicos Siempre Por eso hablamos De edades ¿No? ¿Si? Chicos Mirada Entiendeme Dos cosas importantes Mira acá Atiende Mira Tiempo Presente Presente Pasado Pasado Futuro ¿De acuerdo? Mira Pero Lo que tú tienes Que tener Chicos Es una idea Pero Esto Te va a quedar Claro Si Pero Más te va a quedar Chicos Claro Clarísimo Clarísimo Cuando tú Empiezas a resolver Pues los problemas Mira acá El tiempo Presente Chicos Esto es lógico ¿Cuándo? Cuando interviene Pues la palabra La expresión Tengo La palabra Tienes ¿De acuerdo? ¿Qué más? Hoy La edad De julio Hoy La edad De chinito Me dejo Entender La idea Hoy La edad De carolina Lo que sea Chicos Te está Expresando Presente La suma De nuestras Edades Es Entiende La suma De nuestras Edades Es Ah Esa suma Chicos Te está hablando En el presente Me dejo Entender La idea Tiempo Presente Otra cosita Pasado Son ejemplitos Nada más Hijo Dice Tenía Yo tenía Tú tenías Yo tuve ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Me dejo En la idea ¿No? ¿Sí? Puede decirte Hace dos años Hace cinco años ¿No? Otro Cuando tengamos ¿De acuerdo? ¿Sí? Tiempo Cuando teníamos Debe ser acá ¿No? Cuando teníamos ¿No? Perdón chicos Vamos a corregir acá Chicos Muchachos Error ¿Sí? Cuando teníamos Porque tengamos Chicos Será futuro ¿No? Cuando teníamos Será acá ¿Sí? Cuando teníamos Chicos ¿Implica qué? Pasado Me dejo Cuando teníamos Futuro Cuando tengamos Futuro ¿No? Mira acá Futuro Dentro Dentro De Algo chicos Que me implica Ir al futuro ¿De acuerdo? ¿Sí? Tendremos Tendremos Tendrás Futuro ¿No? La suma De nuestras Edades Acá chicos Vamos a corregir La suma De nuestras Edades Moyo del asunto ¿No? Chicos A los tipos De ejercicio ¿Cómo resolver Un ejercicio? Y bla 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 ¿Sí? Así que mi amigo mío La camarita me ayuda Por favor ¿Sí? Reglita por favor Para acá ¿Sí? La regla para acá ¿Sí? Siempre por favor Mira Primero vamos a empezar A resolver Edades Cuando participa Solamente Una persona ¿Sí? Y si participa Una sola persona Bueno chicos Es una recomendación Que te voy a hacer Acá ¿Sí? Solo recomendación Hijo ¿Sí? Hay dos maneras De resolver Cuando participa Una persona Cuando tú planteas Con ecuación Que es como Todos los libros Lo resuelven ¿Sí? Pero hay otro método También Que pocos libros Lo hace ¿No? ¿Sí? Chicos Cuando haces el método De las nubes ¿Sí? Mira por acá Por favor Atiéndeme Y entiéndeme Mira por acá Dice Ecuación ¿Cuándo hago ecuación? Mira Bueno Es una idea Que tengo Chicos La puedes tomar O no ¿Sí? Es dos métodos De acá Mira por acá Mira La idea chicos De hacer ecuación Es ¿Cuándo? Ecuación Me vas a hacer ¿Cuándo? 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 Cuando participa Escúchame Cuando participa El signo más Y el signo menos Profesor Chinito No te estoy entendiendo ¿Cómo es eso Profesor Que participa más Y participa menos? O sea Mira por fuera Entiéndeme Atiéndeme acá O sea Basta que te diga Mira Nosotros ya hicimos Planteo de ecuaciones Por eso hacemos El tema de edades Mira acá Si participa más Te digo Aumentar Sumar Agregar ¿Sí? O quitar Disminuir ¿De acuerdo? Si participa Chicos Algo referente A suma o resta Chicos Por favor Haz el método de ecuación Que todo el mundo Sabe cómo hacer esto Te pueden decir ¿No? No conozco La edad O con lo que dice ¿Qué tal si te dice? El triple de la edad Que tendrá dentro de tres Le quitamos Al decir Al decirte Yo quitar ¿Qué es? Resta Me doy cuenta De la idea Allá Dice Si participa Chicos Esto Bueno es una recomendación Que puedes Haz con el método de ecuación Le quitamos El triple De la edad Que tenía hace tres años Por eso Coloco tres Factor X menos tres Es igual Al doble De mi edad actual ¿Qué edad tengo? Bueno chicos Solamente Tú resuelves 3 por X 3X 3 por 3 me da 9 3 por X me da 3X Menos por menos Me da más 3 por 3 me da 9 Chicos Queda 2X Chicos Contate cuando por acá Mira Más 3X Comando 3X Se pueden eliminarlo Si porque tienen signos distintos 9 más 9 me da 18 Por eso que acá lo hago 18 Me queda 2X por acá Mita mitad A X vale 9 Fíjate ¿Han visto o no? Ah ya Muchachos Entonces Se trata de eso Pues mis queridos estudiantes El primer método de ecuación Me parece Me parece Que todo el mundo Chicos Yo sé que ustedes Siempre Resuelven Por este Método Pero hay otro método Si El método de las nubes Que es importante Si es importante Profe Pero escúchame Este método de las nubes Se puede resolver Por ecuación Si Pero Profe ¿Para qué me enseña esto de acá? ¿Sabes para qué te enseño? Para que tú Puedas resolver Edades contablas Cuando tú haces Edades contablas Este método de acá Pues chicos Me va a servir De mucho Se trata de eso Ah ya Mira por acá Por favor Pero profe ¿Cuándo resuelve Por el método de las nubes? ¿Sí? Hijo mío ¿Resuelves por el método De las nubes? ¿Cuándo? Cuando te estén hablando Tú me vas a entender Ahorita Mira acá Cuando te estén hablando Chicos Del signo Mira Si arriba me hablaba Del signo Más y menos Las otras operaciones Que nosotros conocemos ¿Qué sería? Ah chicos Quedarían ¿Qué? Las cuatro operaciones Fundamentales Chicos Que son La multiplicación Y la división Mira Es una recomendación Mira Si a ti te están hablando Del signo por O del signo entre ¿Sí? ¿Sí? Chicos Una recomendación Hijo mío Es que Hagas por el método De las nubes Pero tú dirás Pero entiéndeme Lo que te voy a decir Tú dirás Profe Tres veces Es multiplicación Entonces Esto por las nubes No hijo No Un rato Por eso Esto es algo Confuso Al inicio De entender Pero cuando tú Ya tienes práctica Ya sabes ¿Por dónde lo vas a hacer? Mira por acá Tiene Me mira Dice Tres veces Mi edad Ha aumentado En tres Le quitamos O sea Ya está Interviniendo En el signo menos Me dejó Entender la idea Pero En este tipo De las nubes Por favor El método De las nubes Es una recomendación Usted va a ser Hijo mío Usted va a ser Cuando ya no Participen Ni más Ni menos Si no participan Ni más Ni menos Que participan Por entre Profesor No te entiendo ¿Qué tal si yo te digo Lo siguiente? Escúchame Hace tres años Tenía La mitad De la edad Que tendré Dentro de cuatro años Que la tengo Entiende bien Mira Concéntrate Esto con la práctica Te va a parecer Más sencillo Hace tres años Tenía la mitad De la edad Que tendré Dentro de cuatro años Dime ¿Está participando Agregar Aumentar Sumar No Entonces Si te dice Mitad Al decirte Mitad Es el signo Entre Me dejo Entender la idea Ah ya Entonces mira Si aquí es la mitad De este B en el futuro Chicos Acá pues me facilito Pues le coloco Dos X Acá mi hijo mío ¿Qué le voy a colocar? X Me dejo entender La idea De eso trato Ahora ¿Cómo se resuelve? Tu Paciencia Por favor Solo Atiéndeme Y entiéndeme En lo que te voy a Chicos Explicar En los siguientes Ejemplos A continuación Pero más o menos Esa es la idea Pero bueno Por ser bueno Te voy a Chicos Enseñar un rato Este método De las nubes Mi amigo mío Mira por acá Vamos a hacer Lo siguiente Mira hijo Por acá Y quiero que me entiendas ¿Ah? Aprender razón Mira Chicos ¿Qué tal si te digo? El profesor Chinito Actualmente chicos Tiene 27 años Ya pregunta Hace 3 años Cuando las chicas Se morían por mi ¿Qué edad tendría Mi hijo mío? A profesor Usted tenía 24 años O no es así Dime Dentro de 4 años Cuando las señoras Se mueran por mi ¿Qué edad tendré? A profesor Usted tendrá pues 31 años ¿Estamos de acuerdo con todos? Se entiende Mira por acá Y escúchame Agárrame esto Y agárrame esto Acá que tengo 31 Pues coloco 31 Mira Usted es inteligente Réstame ¿Cuánto es 31 Menos 4? Profe 31 menos 4 Proceso Chinito Me da 7 Pero si tú te das cuenta Mira Hemos restado En este sentido Y la resta Me da pues justamente ¡Ahhh! Dime tú No, no Dime tú Dime tú Dime tú La resta ¿Cuántos? Dime rápido 7 ¿Y esto qué es? Profesor La suma de tiempos Es 7 Entonces La técnica de las nubes Trata de eso Que la resta Es igual a qué A la suma de los tiempos ¿Estamos de acuerdo? Caso 2 A veces hijo mío No vas a encontrar Los tres tiempos Pero vas a encontrar Los dos tiempos Uno de los dos tiempos Por ejemplo En este caso Suponte Presente Y futuro Dime hijo mío ¿Cuánto Mi amigo mío Será 31 Menos 27 31 Menos 27 Mis queridos Estudiantes Pues es 4 Y date cuenta Que la resta Está En este tiempo De acá ¿Han visto o no? ¿Se entendió la idea? Me parece que sí Entonces Es eso hijo mío Si tengo los tres tiempos La resta Es igual a la suma De todos los tiempos Pero Si tengo solamente Dos tiempos La resta Es igual al tiempo Nada más Me dejó entender la idea Así de simple Así de sencillo Profe Vamos a ver Con el ejemplo Chicos Que hemos hecho Anteriormente Mira Quiero que me entiendas Por favor Quiero que me entiendas Mira Habíamos nosotros Chicos Tratado De lo siguiente Mira Chicos Es necesario Que aprendas Chicos Es necesario Redundar En esto de acá Si para que pues Tu hijo mío No puedas tener Problemas Si Al momento de resolver Cualquier ejercicio Si Mira por acá Vamos a ver Te estaba diciendo hace rato Hace tres años Tenía la mitad De la edad Que tendré Dentro de cuatro años Ah Para no hacer fracción Acá pues lo coloco Dos X Su mitad Hijo mío ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser X Mira Profe ¿Y esto cómo hago? Mira hijo ¿Qué hemos quedado? La resta ¿Sí? ¿Te ubica no? La resta Es igual a la suma de tiempos ¿Cuánto es dos X menos X? Piensa Puga Dos X menos X es X Y la suma de tiempos Es siete Ah Quiere decir hijo mío Que X vale siete ¿Has visto? Sin hacer ecuaciones Profe Cálmate Cálmate Por favor cálmate Pido que te calmes La resta Hemos quedado La resta Es igual a la suma de tiempos Dos X menos X O sea Dos pollitos menos un pollito Un pollito Que vale X ¿Es igual a cuánto? A siete Por eso Hijo mío X vale siete Y siete más tres ¿Qué me da? A profesor Valerius Ya está Ya tengo la edad en el presente ¿Han visto o no? Sencillo Se trata de eso hijos míos ¿Ve? Hacer las cosas mentalmente Profe Más o menos Cálmate A medida que vamos haciendo los tipos de ejercicio Usted hijo mío Va a lograr entender todo este capítulo ¿Sí? Ahora sí Pido por favor que mi amigo camarógrafo Por favor me enfoque Pues justamente a esta parte de acá ¿Sí? A esta parte de acá ¿Qué dice hijo mío? Mira para acá Atiéndeme Y entiéndeme Chicos Como te decía Mira Mira la siguiente pregunta Bueno un ejemplito Para que te diga Mira Dice Voy a traer chicos Por acá mi cojín ¿Ya? Para agachar un poco Chicos un poquito Y pues que tú chicos Me logres entender A la perfección ¿Ya? Mira bueno Siempre Cuidando el micro Porque si no el cabecito chico se rompe Mira acá Dice así Hace dos años tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años Tú identifícame Ya te enseñé Hace dos años tenía la cuarta parte de la edad que tendré dentro de 22 años Dime ¿En algún momento te están diciendo aumentar? ¿Te están diciendo disminuir? No ¿Qué te dije? Si no te hablan de aumentar ni disminuir Ni ni está lo que te digan chicos La nubecita Pero Chicos Pero Hay un pero por favor Este método de la nube que te enseñé hace ratito ¿Se puede resolver por el método de ecuación? Sí hijo mío Mira por acá Te lo voy a resolver Coloco Con los que le dan No coloco ¿Qué le coloco X? Cris Hace dos años Estamos acostumbrados a hacer por acá X menos dos ¿Sí? Eso sí entiende ¿No? Dice tenía O sea ¿A qué va a ser igual eso de acá? A la cuarta parte Mmm Profesor chinito La cuarta parte Eso es intuición simple La cuarta parte pues hijo mío es sobre cuatro Me dejo entender la idea La cuarta parte ¿De quién? De los años que tendré dentro de 22 años Y tú sabes que la palabrita dentro Pues implica más Dentro de 22 Mi amigo mío será pues cuánto X más 22 Hasta ahí me tiene la verdad ¿Me estás entendiendo o no? Claro que sí Claro que sí Espero que sí Mira Mi amigo espero que la cámara no se haya movido Por favor me parece que se movió Sí Sí que todo correcto Todo correcto Mira acá Hasta ahí todo Mira Lo que divide hijo mío pasa a multiplicar Pues por acá hijo mío será 4X menos 8 ¿No? Espero que me entiendas 4 por X 4X 4 por 2 me da menos 8 Claro 4 por menos 2 me da menos 8 Igual a cuánto Ahí te igual a cuánto Me quedaría por acá chicos Cuánto X más cuánto más Cuánto más Más 22 ¿Estamos de acuerdo? Mira acá El X pasa a restar Mira por acá 4X menos X Mi amigo mío por acá pues tendría 3X 3X va a ser igual a cuánto El menos pasa con más 22 más 8 mi amigo Que me da 30 Profe fácil 3 con 3 se va No que tienes ¿Qué te pasa? Chicos por acá sacamos 13 a 13 Allá el valor de X Mi amigo mío ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Vale 10 Allá ¿Qué puedo deducir entonces mi amigo mío? Allá Que la edad de la persona Mi amigo mío ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser 10 ¿Estamos de acuerdo? Ahora A veces chicos No es esa la pregunta A veces en los exámenes Nos tratan de confundir Nos tratan muchachos ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? De complicarnos la vida Pero no Aguanta Tú sabes razonar Dice ¿Dentro de cuántos años Tendré El doble De la edad Que tenía hace 4 años? Pregunta 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 ¿Sabes qué edad tenemos? 10 Acá nos dice Acá nos dice El doble Coloco por acá chicos El doble El doble ¿De quién? De la edad Que tenía hace 4 años Y hace 4 años Si yo tengo 10 Mi amigo mío Hace 4 Pues chicos Tendría que restarle Menos 4 Es obvio Y 10 menos 4 Hijo mío Pues me da 6 Y 6 por 2 Mi amigo mío ¿Qué me da? Pues me da 12 Entonces Lo que te está preguntando es ¿Dentro de cuántos años Tendrás 12? ¿Estamos de acuerdo con 12? Ah profesor Eso solamente es Un ejercicio Muy sencillo ¿No? Date cuenta por acá Chicos Dentro Chicos Si tengo 10 Para 12 ¿Cuántos años me faltan? 2 Entonces La respuesta Será Que dentro de 2 años Cumplirás 12 O sea El doble De lo que tenías Hace 4 ¿Estamos de acuerdo con 12? Mira La forma de ecuación Pero Chicos Este tipo de ejercicio Es cuando no participa Mi amigo mío Cuando no participa Chicos Aumentar Ni disminuir Ni agregar Si Se puede resolver Por esta forma Con la que te he enseñado Mira Pero te estoy diciendo ¿Te sirve esto? Si Es necesario aprender esto Pero por favor Pero por favor También es necesario Aprender esto ¿Para qué? ¿Para qué es necesario Aprender eso? Muchachos Cuando ya me vengan Ejercicios Contarlas Que vamos a ver Más adelante ¿Estamos de acuerdo con 12? Mira por acá Escúchame Mira Hace 2 Coloco chicos Hace 2 Mira la técnica De la nube Tenía la cuarta parte De la edad Que tendré Dentro de 22 años Ah chicos Por acá ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dentro de 22 Me encanta la idea Si Ahora la pregunta ¿Dentro de cuántos años Tendré? Ah bueno Y después la pregunta Mira ¿Qué te he dicho? Hace 2 años Tenía la cuarta parte Mi amigo Para evitarme De fracción Que le coloco Por acá 4x Su cuarta parte Hijo mío Tú puedes definir Que vale 3x Pero esto puedes hacerlo Mentalmente Mira Acostúmbrate La resta me da 3x Ese 3x debe ser Igual a 24 ¿O no? ¿Me capta la idea o no? Igual a 24 Pregunto yo 3x igual a 24 Puga Ah X vale 8 Ah profesor ¿X cuánto vale? Vale 8 Y 8 más 2 ¿Qué me da? Me da 10 Aviso Sin hacer ecuación Ya tengo la edad En el presente Que vale 10 Después la pregunta Ya es un chiste Me dicen ¿Dentro de cuántos años Tendré el doble De la edad que tenía hace 4? Son solamente chicos El doble de hace 4 Yo tengo 10 Menos 4 Chicos Acá sería 6 ¿No? 6 por 2 me da 2 Solo razono De 10 a 12 ¿Cuándo me falta? Pues me faltan 2 años Ah Puedo hacerlo también De esa manera ¿Han visto o no? El resultado Hijos míos Es el mismo Pero el método Chicos Es distinto Bueno Profe Pero es lo mismo Está bien Es una recomendación Hijo mío De las que he hecho ¿Cuándo es recomendable Más o menos hacer por ese método? Cuando tienen que agregar Sumar Restar Chicos ¿Sí? Más Menos Y cuando La técnica De las nubes Cuando chicos No intervengan Ni más Ni menos Solo El doble El triple Cuádruple Te digan eso ¿Sí? Mucho cuidado Por favor Pero te estoy diciendo Este método Chicos De acá Me va a servir Bastante Cuando hagamos Ejercicios Con tablas ¿Estamos de acuerdo Con todo? ¿Sí? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos por acá Mi amigo mío Así A ver Siguiente ejercicio Chicos Siguiente ejercicio ¿Sí? Correcto Mira acá Siguiente ejercicio Ahí está Vamos chicos Por acá Ahora sí Mira Agarremos por favor Mis queridos estudiantes Recién ¿Sí? Agarremos por acá ¿Sí? El material ¿Sí? El material chicos Es muy importante Por favor Para poder Chicos Tener en cuenta Chicos De los ejercicios Mira por favor Querido estudiante Practiquemos Practiquemos Mira acá A ver Dice así Mira Quiero que me entiendas Te voy a guardar el micro Para 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 Dice Practiquemos Dice Si a la edad Que tendré Tilde Dentro de 10 años Le suman La edad Que tenía Tilde También chicos Y a todo Si Tilde Dice Te tenía Hace 5 años Obtienes Lo que me falta Para tener 65 años ¿Cuántos años tengo? Mira Tú Identifica Por favor Si a la edad Que tendré Dentro de 10 Le suman Mira Ya está Interviniendo El signo más Entonces Si yo entre mis chicos Interviene el signo más Chicos Caballeros ¿No? Entonces Mi amigo mío No hago Por el método De las nubes ¿No? Tengo que hacer una ecuación Digo A la edad Le corresponde Vamos a asumir chicos Que la edad sea X Ya está Sigo Dice Si a la edad Que tendré Dentro de 10 Entonces hijo mío Por acá ¿Qué le coloco? Mi hijo mío Vamos a hacer ahora Así chicos Bonito por acá Bonito Bonito ¿Sí? Espérame por favor chicos Espérame 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 ¿Sí? Vamos a acomodar Los dos plumones Dice La edad dentro de 10 Mi amigo mío Pues será por acá Será X más 10 Eso usted me entiende Le suman Ah ya Chicos por acá Voy a hablar Dice de la suma Le suman la edad Que tenías de 5 Por acá chicos Será X menos 5 Espero me estés entendiendo ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Le suman la edad Que tenías de 5 Dice Obtienes Obtienes chicos Es igualdad Eso es obvio para ti ¿No? Lo que Ah mira La palabra faltar Más adelante Chicos También vamos a tratar de eso Mira Si a ti te dicen Lo que te falta Es una resta Lo que te falta Para tener 65 años Entonces usted va a colocar 65 menos X ¿Estamos de acuerdo con todo? ¿Sí? Ya está mi amigo mío Simple por favor Bien Nada más Ahora Lo que nos toca chicos Es resolver X más X Vale 2X El menos pasa con más Ah Profesor llenito Será por acá 3X ¿Cuánto sería 10 menos 5? 10 menos 5 me da 5 El 5 pasa a restar Por esta parte chicos ¿Cuánto va a ser? Va a ser 60 Ya está Hasta ahí Espero que me estés entendiendo ¿No? Bacán Bacán Ahora chicos Sacamos tercia tercia Vamos chicos Dime Tercia de 3X me da X Tercia de 60 Pues me da 20 Allá muchachos El valor de X En este caso ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser 20 ¿Ven? Ya tengo Aguanta ¿Cuántos años tengo? 20 Ahí tengo pues mi amigo mío La solución ¿Ven? Sencillo Estamos empezando Recuerda desde el nivel 0 ¿Sí? A ver Vamos a ver Cómo nos va con la siguiente pregunta ¿Sí? Siguiente pregunta Por favor amigo mío Pregunta número 2 ¿Sí? Recuerda chicos Que en tu material Mi amigo mío Pues está En la página Número Número 2 ¿Sí? En la página número 2 En el bloque Chinito RM01 ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Mira para acá Dice Pregunta 2 ¿Cuatro veces La edad que tendré Dentro de 10 años? Menos ¿Han visto? Está participando El signo Menos Quitar Disminuir ¿Cuál es la ecuación? ¿Ah ya? Entonces por acá Mi amigo mío Yo lo coloco Sea La edad X ¿Estamos de acuerdo Con todo? ¿Sí? Ahora planteemos Cuatro veces Recuerda chicos Que planteo Que habíamos quedado ¿Cuál es la ecuación? Dentro de 10 años O sea ¿Qué va a ser por acá Hijo mío? X ¿Más cuánto? ¿Más cuánto? Más 10 ¿Qué va? Dice Menos Lo colocamos por acá Menos Menos 3 veces Recuerda chicos Que veces Es multiplicación Pero una de las recomendaciones Que te decía Que es Agregarle ¿Qué? Factor ¿No? Ah ya Dice Menos 3 veces La edad Que tenía hace 5 Ah chicos Por acá Lo colocamos ¿Cuánto? X Menos 5 Porque dice Hace 5 Implica un pasado ¿No? Resulta ¿Qué es? Resulta amigo mío Pues la igualdad Resulta que El doble de mi edad actual O sea El doble de mi edad actual Chicos ¿Qué será por acá? Dime rápido Ah muchachos Va a ser ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2X ¿Me entendiste? Ahora lo único Que queda chicos Es resolver Dime 4 por X Mi amigo mío ¿Qué me da? Ah me da 4X 4 por 10 Mi amigo ¿Qué me da? ¿Qué me da? Pues me da 40 ¿No? Ah ya Hasta ahí profesor Estamos bien Ahora Vamos a agregarle menos ¿No? Menos 3 por X Será pues menos 3X Acá chicos Lo colocamos 3X Menos por menos Más Ah ya Acá lo colocamos más Dime Rápido 3 por 5 Profesor chinito Esto es 15 Ya está Y chicos Me queda como igualdad 2X Ya está Sigamos entonces Mi amigo mío No hay problema para acá Decimos ¿Cuánto es 4X Menos 3X? Profesor me da X Pero ese X es positivo Y el positivo Pasa a restar Mi amigo mío En esta parte de acá Chicos ¿Qué quedaría? Solamente pues quedaría X ¿Qué me queda para acá? Dime rápido 40 Más 15 Muchachos ¿Qué me da? Piénsalo Piénsalo Me da pues 55 ¿Será la respuesta? No La pregunta es ¿Cuántos años me falta? La palabra faltar es resta Me falta para cumplir 60 años Mi amigo Necesito saber la edad para tener 60 años Chicos Recuerda mi amigo mío Que faltar mi amigo mío es resta Entonces solamente por acá lo resto Si tengo 55 Para 60 me faltan 5 Eso es obvio ¿No? Allá la respuesta En este caso Va a ser 5 Solamente la resta ¿Ven? Se acabó Sencillo Chicos ¿Ven? Estamos aplicando solamente ecuaciones Hijo Ecuaciones ¿Viste? A ver Vamos con la tercera pregunta A ver cómo nos va Mira La tercera pregunta es interesante Mira Una pregunta clasiquita de exámenes de admisión Dice Mira acá Si mi edad Más dos veces mi edad Más tres veces mi edad Y así sucesivamente Hasta tantas veces mi edad Como años tengo Ajá Muchachos Y muchachas Mira por acá ¿Sabes cuál es la edad de la persona? ¿Qué le colocamos? Lo colocamos X Mira por acá Atiéndeme y entiéndeme Dice Mi edad X ¿Qué me dice? Más Dos veces mi edad ¿Cuánto por acá? Dime rápido Dos X Más Tres veces mi edad ¿Qué le colocó por acá? Dime rápido Tres X ¿Estamos de acuerdo? Se entiende la idea Dice Así Sucesivamente Allá Nos quiere decir que Sería Más cuatro veces mi edad Más cinco veces mi edad Allá Dice ¿Hasta quién? Hasta tantas veces mi edad Como años tengo O sea ¿Cómo es eso profesor? Si yo tengo X ¿Cómo será tantas veces X? Mi amigo mío Solo será X por X Si te dice Si tengo el número cinco ¿Cómo será tantas veces cinco? Cinco por cinco Es lo mismo ¿De acuerdo? Tengo tres Tantas veces tres Tres por tres Ya te estás ubicando ¿Verdad? ¿Sí? Muy bien Entonces mi amigo por acá Acá nos están diciendo Nos están afirmando Hijo mío ¿Qué? Dice Hasta tantas veces mi edad Como años tengo O sea X por X Muy bien Amigo mío ¿A qué es igual? Dime esto Dice que es ciento veintiséis O sea mi amigo mío Lo igualamos por acá Ciento veintiséis ¿Ahora qué hacemos profesor? Fácil mira Pues ahorita Sumar todo esto Hijo mío Usted está preparándose Para la universidad Mira X más X X X X X X Allá Todos tienen Uno de sus factores De cada término es X Allá Entonces como uno de sus factores Es X Entonces mi amigo mío Pues por acá Factorizo X Claro Al factorizar X Hijo mío ¿Qué me queda por dentro? Entonces solamente es álgebra Al factorizar X ¿Qué me queda? Chicos Uno O no es así De acá chicos ¿Qué me queda? Dos De acá ¿Qué me queda? Tres Así chicos ¿Hasta cuándo me queda? Pues me queda Hasta X Muy bien mi amigo mío Hasta ahí Espero que usted me esté entendiendo ¿Verdad o no? ¿Sí? Hasta X Muy bien Y eso mi amigo mío Es igual a cuánto? Profesor fácil Ese es igual a 126 Correcto Muy bien Pero si tú te das cuenta Por acá Mi amigo mío ¿Qué es esta parte de acá? Ah Es la suma de los números naturales Profe Yo me recuerdo Claro Esto chicos va a ser X Por X Más 1 ¿Sobre cuánto? ¿Sobre cuánto? Sobre 2 Todo eso Por cuánto Mi querido estudiante Dime por favor rápido A va a ser por X Mi amigo Chicos Va a ser igual a cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto? 126 Ahí está Excelente mi querido estudiante ¿Eh? Profe ¿Y ahora qué hago? Cálmate Paciencia por favor Paciencia Lo único que usted tiene que Es hacer resolver Mira acá X por X Mi amigo Me da por acá X al cuadro ¿Sí? Ah chicos ¿Por acá cuánto va a ser? Dime tú X más cuánto Más cuánto Más 1 Chicos ¿Eso es igual a cuánto? 126 por 2 ¿Qué me da por favor? De maravilloso 252 ¿Estamos de acuerdo con 2? Me parece que sí Hasta ahí todo chévere Todo bacán Profesor Es que hijos A veces vas a tener esto Profe ¿Qué hago acá? Dar valores Mi amigo mío Dar valores Profesor ¿Pero qué valores tengo? Mi amigo mío ¿Sabes con qué valor Va a cumplir esto? Chicos Con el 6 Y profe ¿Cómo encuentra eso usted Rapidito? Es que hijo mío Tiene que usted Probar a veces Con las alternativas Por favor ¿De acuerdo? El único valor Paraíso En este caso ¿Cuánto cumple mi amigo mío? Pues cumple 6 ¿De acuerdo? Entonces La edad Que yo tengo En este caso ¿Cuánto sería 6? Recuerda No podemos despegar Si usted no puede Gracias querido colega O sea Si bien mis maestros Nos vamos a nombrar Vamos a sacar Los 100 puntos ¿Cuántos? ¿Cuántos 100 o no? Lo tiene que ser así maestro Tiene que ser así ¿Ya? Tiene que ser así Estamos en la pregunta Número 7 Vamos con la pregunta Número 8 A ver Vamos a ver A ver Mira Y hasta allá Muy bien A ver Mira Colega Te decía Te decía hace rato Mira Mira La pregunta que quería Colega Dice así ¿Quién vive A la izquierda De los demás? ¿Sí? Esa es la pregunta ¿Quién vive A la izquierda De los demás? ¿Sabes qué hacemos Mi querido colega? Mira Dime Dime ¿Es un extremo o no? ¿Es un extremo o no? A ver Coménteme todos ¿Es un extremo o no? Sí Es un extremo Dime Colegas Atento acá ¿Qué debo eliminar? Coméntame ¿Qué debo eliminar? Digamos ¿Te recuerdas o no? ¿Qué debo eliminar? Debo eliminar ¿Qué? ¿Los que están ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Debo eliminar ¿A qué? ¿A los que están ¿Dónde? 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 A la derecha ¿Hemos quedado Eso o no? Sí Muy bien Pero colegas Atentos Alerta roja Cuidado Dice así mi maestra Mira Escúchame Vamos Primera Primera condición Julia vive A la izquierda De Elizabeth Julia vive A la izquierda De Elizabeth ¿A quién elimino? Coméntame Por favor Mi querida Maestro y maestra Coméntame ¿A quién elimino? Digamos ¿Sí? ¿La tienen? ¿A quién elimino? ¿A Julia? ¿O a Elizabeth? Coméntame ¿A quién elimino? A Elizabeth Muy bien Porque como Julia Vive a la izquierda Entonces Como debo eliminar Los que están a la derecha ¿A quién elimino? Coméntame A Elizabeth ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Muy bien Ya está ya Ahora Pero no hay En mis alternativas Elizabeth ¿Sigo trabajando? Te dije Sigo trabajando ¿Qué dice? La casa de Elizabeth Queda junto Y a la derecha De Sonia La casa de Elizabeth Queda junto Y a la derecha Dime Elizabeth ¿Dónde vive? A la derecha A la derecha De Sonia Elimino A quién Coméntame A Elizabeth No hay nada ¿Cómo que a Sonia Colegas? ¿Cómo que a Sonia? Elizabeth vive A la derecha De Sonia ¿Estamos de acuerdo? Elizabeth vive A la derecha De Sonia ¿De acuerdo? Tenga cuidado No elimino todavía No elimino todavía A Sonia Tenga cuidado Porque Elizabeth vive A la derecha De Sonia ¿De acuerdo? Entonces Vamos Queda Sonia Muy bien Sigo Mira por acá Colegas Sonia vive A la izquierda De Ángeles Sonia vive A la izquierda ¿De quién? ¿De quién? ¿De qué? De Ángeles Muy bien Colegas Se elimina A Ángeles Ángeles ¿Hay en mis alternativas? Sí maestros Existen tus alternativas Muy bien Pero mira Mira Colegas Ya no me queda Escúchame Colegas Ya no me queda Ningún dato más Entonces ¿De qué te vas a En qué te vas a Apoyar Queridos Maestros Y maestras ¿En qué te vas a apoyar? ¿Quién nos salva ahora? Claro ¿Te has dado cuenta? Por eso te dije al inicio Ese método De la eliminación Si me sirve Me sirve Pues maestros Y si no Y si no Ya sabe colega Está aprendiendo también usted ¿Qué? El método gráfico ¿Estamos de acuerdo Colegas o no? Sí Ah A ver No te quiero engañar No te quiero engañar Porque muchos colegas dicen No Alto No Se aprenden el método Y enseñan lo mismo Pero después Ah ¿Qué haces? Ah Cuidado Mucho cuidado Queridos colegas Por eso También es Necesario Que todos mis maestros Que se preparan Acá en el grupo IHI Virtual Sepan Todo Sepan Absolutamente todo Cuando cumple Cuando no cumple Todo mi maestra ¿De acuerdo? Muy bien Querida colega ¿Sí? Ahora sí Empezamos Empezamos Mira acá Que coloco por acá Digamos de izquierda Que coloco por acá Coméntame De derecho Mira lo que dice Empezamos ¿Hay dato fijo? ¿Hay dato fijo? Coméntame Coméntame colega ¿Hay dato fijo o no? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay colega? ¿Sí? A ver vamos Vamos a ver ya Dato 1 Dato 2 Y dato 3 ¿Cuál es el dato fijo? Coméntame ¿Cuál es el dato fijo? Dime ¿Cuál es el fijo? ¿Cuál es el dato fijo? ¿El 2? La casa de Elizabeth Queda junto Y a la derecha No puedes colocar En varias En tres opciones ¿Sí o no? Puedes colocar En tres opciones ¿Ya? Muy bien Sonia vive En la izquierda De Los Ángeles De Ángeles No hay dato fijo Muy bien Como no hay dato fijo ¿Qué tengo? ¿A dónde tengo Que recurrir colega? ¿A dónde tengo Que recurrir? No se olvide Mi maestro Que tengo que recurrir ¿A quién a quién? Al blogs ¿Estamos de acuerdo? Tengo que recurrir Al blogs Entonces Hago mi blogs Mira acá Mira acá Hago mi blogs Dícese Julia vive Pero vamos ¿Por dónde se empieza En el blogs? ¿Por dónde se empieza En el blogs? Recomendación Siempre es recomendable Empezar por la palabra Junto Aparte de ahí Del junto ¿Ya? ¿Qué decimos acá? La casa de Elizabeth Queda junto Y a la derecha De Sonia Entonces Si Sonia está por acá Dime Elizabeth Estaría juntito a ella ¿O no? Elizabeth ¿Cierto o no? Porque acá está La izquierda Acá está La derecha De Sonia Elizabeth Está a la derecha De Sonia Te dice ¿No? Muy bien ¿Qué están los dos Colegas? ¿Qué están? ¿Qué están juntos? No debo separarlos Entonces Ahí lo voy a dejar Ya Muy bien Colegas Todo bien Hasta acá Sigo desarrollando Ya está Ahora Colegas Una vez colocado Eso en mi blogs Dime ¿Cuál es el segundo paso Que tienes que hacer En el examen? Dígame ¿Cuál es el segundo paso? Coméntame ¿A dónde tengo que ir? ¿A qué condición tengo que ir? ¿A cualquier condición? Dígame A cualquier condición Te dije ¿A cualquier condición? No ¿A qué condición? ¿Recuerdas? Están Estabilitados los micros ¿A qué condición voy Colegas? Coménteme Excelente A la que me hablan De una de Muy bien Querido colega Qué bonito Ve colegas Ustedes están Están aprendiendo rápido Eso me gusta A la que Mira Ahora Una vez completado En mi blogs Puesto el primer dato Ahora tengo que ir A la condición En el cual O bien me hablan De Sonia O de Elizabeth La primera condición Que dice Mira Ya hicimos la 2 Ya está la 2A Ya está la 2 Vamos con la 1 Mira ¿Qué dice? Julia vive a la izquierda De Elizabeth ¿Tenemos a Elizabeth? Sí Acá está Mira por acá Voy a colocar con azulito Acá está su izquierda Y acá está su derecha ¿Dónde vive Julia? Coméntame ¿Dónde vive Julia? Julia vive a la izquierda Entonces No puedo colocar al medio Porque recuerda que Sonia y Elizabeth Están juntos Entonces Aquí tendría que estar Necesariamente ¿Qué? Julia Julia vive a la izquierda De Elizabeth Sí cumple ¿De acuerdo? Vamos Ve Todo se rompecabezas Sonia vive A la izquierda De Ángeles Aquí está Sonia Vive a la izquierda De Ángeles Entonces Necesariamente ¿Qué Ángeles? Tiene que estar ¿Dónde? A este costadito Porque acá estaría Su izquierda Acá estaría ¿Qué? Su derecha Fíjate La izquierda De Ángeles Sonia vive a la izquierda De Ángeles Sí Cumple todo Entonces Señoras y señores Futuros Colegitas Nombrados Del país ¿De acuerdo? Ya tienen acá Julia Aquí está Sonia Acá está Aquí en Elizabeth ¿De acuerdo? Acá está aquí en Colegas Digamos de Ángeles ¿De acuerdo? Ya está La pregunta es ¿Quién vive A la izquierda De los demás? Coméntame ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vive Julia ¿Estamos de acuerdo? Muy bien Tengo la solución ¿De acuerdo? Ahí está Entonces Esa es la idea Queridos colegas Por eso No te quiero engañar No te quiero estafar Que todo se hace Por el método De la eliminación No Si no cumple Caballeros Recuro al gráfico ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda o no queda Mi maestro? Coménteme 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 ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá Queridos colegas Queridos maestros del Perú ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Coménteme ¿Sí? ¿Queda de todos? ¿Queda de todos? ¿Queda de todos? ¿Queda de todos? Muy bien Sigamos ¿Por qué hice Una pregunta Cuando dice ¿Quién vive a la izquierda De los demás? ¿Por qué queda Julio? Ah ¿Quién quiere entender Por la izquierda? Claro ¿Quién vive a la izquierda ¿Quién está más A la izquierda de todas? Julia ¿De acuerdo? Julia ¿Sí maestra? Muy bien Sí señor Gracias Muy bien Saludos para Colombia Mi maestra Sí la maestra de colegas Siempre ahí Correcto Ya reconocí su buena maestra Muy bien Saludos Muy bien Sigamos colegas Sí me decía maestra Me decía Pregúnteme colegas Profesor Tengo una duda Disculpe Con toda confianza Mi maestra Dígamelo No tenga miedo ¿Cómo me puedo dar cuenta De si es dato fijo o no? Ah muy bien Un momento Gracias Por segunda vez lo respondo Mira mi colega Escúchame Un dato fijo Es aquel dato que se puede colocar En el limpio Mi maestra ¿Me entiendes? Con toda seguridad Me dejo entender A ver mira Vamos a hacer un ejemplo ¿Qué tal maestra? Mire usted Mira acá Mira usted se va a dar cuenta De esto Mira A ver ¿Qué tal digamos mi maestra? Me dan Eh A ver Me dan digamos Cinco asientos Ya Cinco asientos Si te dice digamos Escúchame colega Chinito Se sienta Siempre Escuche Siempre al medio Ya Dato uno Mira Primer dato Segundo dato Chinito Está A la derecha De Shirley ¿Ya? Chinito está a la derecha De Shirley Pregunta Usted misma maestra Respóndame ¿Cuál es el dato fijo Para usted? Coméntenme Usted misma Sin miedo Vamos colega Así interactuando Usted se va a acordar Para siempre Comente La uno La colega que me pregunta La uno o la dos ¿Cuál es el dato fijo? La uno ¿Por qué? Ya Un rato Con la maestra ¿Por qué maestra Susténtelo usted Mi querida maestra? ¿Por qué? ¿Por qué es el uno Según usted? Dígalo con toda confianza Mi maestra Chinito Se sienta siempre al medio Es porque Ahí dice La palabra Siempre Al medio Ya muy bien Y si no dijera Siempre maestra Chinito Se sienta al medio ¿Cambien algo? No ¿verdad? O sea Miren usted maestra Como se está dando cuenta Que hay cinco asientos Mi maestra Y gracias por preguntar Le agradezco su pregunta Mi maestra Chinito Se sienta Se sienta al medio Como son cinco asientos ¿Hay un solo medio O no mi maestra? ¿Hay un solo medio O no? Entonces Sí Acá O hay otro medio No hay Entonces acá Se sienta a quien Se sienta a quien Chinito ¿Se ha dado cuenta? Ese es un dato fijo maestra Que sí o sí Va a ir de seguro Ahí ¿Estamos de acuerdo? Ahora ¿Por qué el dos Mi maestra No es dato fijo? Te está diciendo Mira colega Chinito Está a la derecha De Shirley Mira Ya sabes maestra Mire usted Acá Izquierda Acá ¿Quién es? Derecha Chinito Está a la izquierda De Shirley ¿Qué tal si Shirley Está acá? Chinito puede estar acá Chinito puede estar acá ¿Se ha dado cuenta o no? Hay varias opciones Para Chinito ¿Se dio cuenta? Entonces Cuando hay varias opciones Ya no es un dato fijo Mi maestra ¿Me está entendiendo la idea Mi querida colega Que es un dato fijo ¿Verdad? Un dato fijo Es un dato seguro En el que sí o sí Siempre va a ir ahí ¿Estamos de acuerdo? Ese es un dato fijo Entonces Por eso El uno va a ser El dato fijo ¿Se entendió Mi querida maestra? Coménteme por favor ¿Sí, coleguita? Entonces Muchísimas gracias No se preocupe Mi querida colega Con mucho gusto Persona colega Que desea preguntar Dígamelo Colegas Aquí estoy yo ¿De acuerdo? Para despejar cualquier duda Por favor No se trata No se trata de que Los demás colegas Avancen No, no, no Sino también Esos colegas Hay que ir juntos Porque imagínate Yo soy maestro Ustedes son maestras Y maestros Si un niñito no puede Ah, ya Lo dotamos No A todos mis maestros Siempre como maestros Tenemos que apoyarlos todos ¿De acuerdo? Sí, muy bien Sabemos eso Gracias A todos los que están preguntando Queridos colegas Gracias ¿Sí? Gracias por las preguntas Por favor ¿Sí? Gracias Gracias Maestro Chino Maestro Chinito Buenas noches Dígame maestra Maestro Chinito Gracias por explicarnos Y también nos podrías hacer Dar cuenta Cuando es el extremo Y el otro es Y ahí nos podemos equivocar ¿No? Hacer diferencia Un ejemplito más Por favor Ya Ya Si va a haber más Más ejemplos Más adelante colegas Va a haber más ejemplos ¿Sí? Muy bien Ya muy bien Pero muy bien Gracias por preguntar Colegas Mira acá Excelente mi maestra Ahora ¿Cuál es un dato extremo? Le dice Mira Por ejemplo Un dato extremo Extremo Es justo El que me pide Su palabra Lo dice extremo O es a la izquierda Izquierda O derecha Derecha O el más alto El que tiene más talla Que todas O el que Él es más bajo ¿Me entiendes? Ese es un extremo maestro Pero paciencia Vamos a hacer más adelante Va a haber una miseladina también ¿Sí? Vamos Por lo pronto Seguimos avanzando Mis queridos colegas Vamos acá Estamos en el número 8 ¿No? Ya está Vamos ahora Colegas Con el ejercicio Número 9 Acá está Vamos maestros A ver ¿Qué tal? ¿Cómo nos va con este ejercicio Mi maestra? Vamos Si se puede colegas Si se puede ¿De acuerdo? A ver veamos Mira acá Chinito RM Número 9 ¿De acuerdo? Chinito RM Número 9 Ya está ya Chinito RM Número 9 Dice por acá Ahí está ¿Correcto? Correctísimo ¿Qué dice? ¿A dónde voy a la pregunta? ¿Qué dice la pregunta Queridos maestros? ¿Quién se sienta junto Y a la izquierda De Patricia? Dime Colegas con todos ¿Es un extremo? Pregunto Maestros Dígame pues ¿Es un extremo La pregunta? ¿Sí o no? A ver ¿Lo leo al chat también? No No señor No es un extremo No es un extremo Muy bien Como no es un extremo Mi maestra Como no es un extremo Entonces ¿Qué hago? Tengo que caballeros Caballeros ¿Qué? Plantearlo Graficarlo Muy bien Esos son mis coleguitas Del Perú Esos son mis coleguitas Del Perú Que nos vamos a nombrar ¿Sí? Correcto Mira Hago ¿Cuántas amigas son colegas? Cinco Entonces Hago mi gráfica Vamos Seguramente ustedes también conmigo Están con la pizera ¿No? Haga siempre Acompáñenme con su Blogcito ahí A ver Intentando hasta donde puedas Después yo te hago Dar cuenta si te hace equivocar En algo Mira acá Siempre colegas Siempre siempre ¿Ya? Muy bien De ahí para adelante Siempre con su lapicerito Su blogcito al costadito Maestro O sea Cuidado Ya te he dicho Pórtense bien Colegas Pórtense bien Si se porta muy bien También yo les puedo regalar Hasta mi libro Al grupo que esté inscrito ¿No? Obvio Yo soy así Yo soy así Muy bien acá Dice así Cinco amigas se sienten En una banca de cinco asientos En el parque de las aguas Se conoce lo siguiente Vamos Vamos por acá Mira Dato número uno Dato número dos Y dato número tres ¿Qué dice el dato número uno? Resaltemos Mayra está sentada Tres asientos A la izquierda De Génesis Mayra Está sentado Tres asientos A la izquierda De Génesis A ver Usted ya sabe Usted ya sabe Mi maestro Que acá es izquierda Acá es que Derecha ¿Qué tal si a Génesis Lo colocamos acá? Acá está Mira maestro Acá está su izquierda De Génesis Su derecha De Génesis Mayra ¿Dónde está? A tres asientos Uno Dos Tres Acá puede estar Mayrita O no es así Acá puede estar Mayra Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal Maestra si Génesis Está acá? Dale cuenta Si Génesis Estaría acá Uno Dos Tres Acá tendría que estar Mayrita Pregunta ¿Es dato fijo? Comentenme ¿Es dato? A eso ¿Se llama dato fijo? Vamos Si sigamos razonando ¿Se llama dato fijo a eso? No pues No es dato fijo Porque tiene dos opciones ¿De acuerdo? Pero su alcurnito me arriesgo No Puede que te cumple Pero vas a perder tiempo No 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 es dato fijo Muy bien Como no es dato fijo Yo lo voy a dejar ahí Colegas Yo lo voy a dejar ahí Muy bien Ya está Vamos acá Dos ¿Qué dice el dos maestra? Génesis está junto a Rosa ¿Es dato fijo el dos? ¿Está junto a Rosa? ¿Es dato fijo? Comentenme ¿El dos? ¿Es dato fijo el dos? No Tampoco es dato fijo Porque Génesis está junto a eso Acá puedo colocar Génesis Acá Rosa O acá Génesis O Rosa O acá Génesis Acá Rosa ¿Se da cuenta o no? Son varias opciones No es dato fijo Ya muy Sigamos ¿Qué más dice colegas? Vanessa está a la derecha de todos Pregunta ¿Queda? Comenteme ¿Se puede o se puede? Sí Vanessa está a la derecha de todos Entonces Coloco ¿A dónde coloco colegas? A Vanessa Vanessa Necesariamente Salía a calle Ese es un dato fijo La maestra que me pregunto Ahora sí Mejor Mejor le entendió Que es un dato fijo ¿Verdad mi maestra? Pues tiene que preguntarme Sin miedo Por favor Ya entendió Excelente Sigo El 3 es dato fijo Muy bien Ahora A partir del dato ¿Qué dato puedo Que me pueda ayudar? Mira Nadie El dato 1 Ni el dato 2 Me hablan de Vanessa No me hablan de Vanessa Pero ¿Con quién me puedo apoyar Para llenar la tabla? Con el 1 ¿Por qué con el 1? Mayra Está sentada A tres asientos A la izquierda de Génesis Es obligatoriamente Mira mis queridos colegas Obligatoriamente Acá ¿Quién está maestra? Coméntame Estaría Génesis Aquí maestra Está izquierda de Génesis Derecha de Génesis ¿Dónde está? Mayra está sentada Tres asientos a la izquierda Un asiento Dos asientos Y tres asientos Ah ya Entonces Mayra estaría aquí ¿Se dio cuenta o no? Ahí está ¿Ve? Ya está Ahora Vamos a ver acá ¿Qué más dice? Dato 2 Eh Génesis Está junto a Rosa Génesis Está junto a Rosa Si acá está Génesis Acá quién estaría Coméntame colegas Rosa Ya está ya Ya está ya Maestras Tengo a Mayra Tengo a Rosita Tengo a Génesis Y tengo a Vanessa Maestro Juvenal ¿Quién falta Maestro Juvenal? Coméntame Maestro Juvenal Ah ¿Quién falta? Muy bien colegas Falta ¿Quién? Patricia ¿O no es así? Ya está Ya acabó Muy bien Ahora ¿Qué me está preguntando Colegas? ¿Quién se sienta Junto a la izquierda De Patricia? Mira Aquí está Patricia Ubico Acá está su izquierda Acá está aquí en su Derecha O no es así ¿Quién se sienta Junto a la izquierda? Acá está la izquierda ¿Quién está juntito? ¿Quién está juntito A la izquierda de Patricia? Mayra Ve Ya tengo la respuesta Señoras y señores Queridos maestros del Perú ¿Qué tal? ¿Queda o no queda? Coméntame mi querido colega ¿Queda o no queda? Coméntame ¿Sí? ¿Queda mis maestros? ¿Queda? Queda Muy bien mis maestros Qué bonito queridos colegas Pero sí me dijo Correcto maestra ¿Cómo? No maestra Karina El orden debe ser igual El orden debe ser igual Porque si no No cumpliría con las otras condiciones ¿De acuerdo? El orden debería ser igual maestra Sí Muy bien ¿Queda? Entonces mis maestros Y maestras del Perú Hasta acá llegamos Ha sido un gusto maestros Con todo A practicar Ya tienen el horario La siguiente clase nos toca ¿De acuerdo? Ya me preguntan Lo que no van a poder ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien Sí Ahorita Sí colega Milena En este mismo momento En este mismo momento Sí Les voy a pasar a su grupo de 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 WhatsApp El desarrollo Solución Coloco por acá Solución Orden lineal Orden lineal Orden lineal Parte 1 Lo voy a colocar ya Parte 1 ¿Sí? Muy bien Mañana con el colega Elmer Cajahuanga Sí Hemos hecho un cambio No más por el día de hoy ¿Ya? Mañana con el colega Elmer Correcto mi maestro Muy bien En este mismo momento Los paso a su grupo De WhatsApp ¿Sí? En este mismo momento Mis queridos colegas ¿Sí? Hasta donde van a avanzar Con la maestra Danitza ¿De acuerdo? De lógico También les he mandado ¿De acuerdo? Ahora Les adjunto Mis queridos colegas Sí Les adjunto Ya El ¿Cómo se llama? La Orden de información lineal Parte 1 Queridos colegas Hasta El día De mañana Cuídense mucho Los Quiero mucho Se han dado cuenta Los he extrañado Bastante En este tiempito Maestros Vamos Adelante A seguir Praticando ¿De acuerdo? ¿Sí? Está actualizada La plataforma Revísenlo ahorita Revísenlo ¿Sí? Maestro Nos vemos Chao Chao Nos vemos Ya sabes ¿Cuál es? ¿Cuál es la despedida? Saludos desde Puno Desde Arequipa Desde donde me estén viendo Escríbeme O enciende tu micro Vamos coleguitas Nos despedimos ¿Está encendiendo el micro? ¿O no? Maestro Saludos Gracias maestro Saludos desde Ica Para Ica Nos vemos Para Ica Guancayo Guancayla Guancayla Por favor Puente Piedra Fuente Piedra Guarmey Desde Chumita Chinito Guancabelica Muy bien Andahuayla Zapurima Qué bonito Colegas Qué bonito Guaraz Guaraz Saludos Para la linda Gente de Guaraz San Juan San Juan de Loro San Juan de Loro La selva peruana Muy bien Muy bien Excelente Gracias Profe Chinito Nos vemos Nos vemos Colegas Chau chau Cuídense mucho Hasta mañana Nos vemos Falta cuatro meses Vamos Saludos colega Milena Desde Colombia Excelente maestra Ha visto Son nuevos materiales Que trabajamos Nada No se repite Acá Nada No se repite Nada Siempre Se actualiza Los materiales Saludos Para Santiago De Chile Para la colega Francisca Nos vemos Chau chau Colega Nos vemos Gracias Saludos Para los coleguitas Que están ahorita En vivo En el directo Sí Saludos Para todos Colegas Qué tal Espero que les haya gustado Sí Muy bien Muy bien Muy bien Saludos Desde Ica Muy bien Chau chau Nos vemos Gracias Totales Hasta La siguiente clase Separe Subacante Para el módulo Número cuatro Separe Subacante Sí Para el módulo Cuatro Colega El módulo tres Está agotado El módulo cuatro Sí Nos vemos Gracias Totales Saludos Saludos también Para todos Los que están Siguiendo El 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 Youtube Saludos Saludos A todos Nos vemos Saludos 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 Saludos